si escuchan vamos a grabar la lección ojalá se quede todavía me falla si escucharon ¿verdad? si hermanos todos dijeron cosas muy bien yo lo que pensé es en juego cuando pienso en un niño es jugar ¿no? y fíjense que hay una serie nueva creo que es Netflix y se ve al señor jugando con niños está muy bonita creo que se llama Los Elegidos ¿alguien conoce esto? esta historia? me imagino que todos han jugado a ese juego más o menos recuerdo si es un juego José Smith de presidente José Smith muy bien a fuerzas creo adelante hermano Acevedo bueno creo que al presidente José Smith le gustaba jugar eso a fuerzas como otras personas siempre ganaba ¿alguna vez alguno de ustedes lo jugó? este pues así como están es es hacer que se levante el otro ¿de acuerdo? no pueden soltar el palo José Smith era un hombre muy atlético bastante fuerte y se narra que en alguna ocasión este estaba en su oficina estaban en Nabú y estaba haciendo parte de la traducción del del Nuevo Testamento bueno de la Biblia y este y ya estaba cansado le dijo a su secretario José Smith medía más de 1.90 y su secretario era bajito menos de 1.70 muy delgadito y José Smith pues era muy robusto no robusto bastante fornido y su secretario que era de Inglaterra de de Gales que estaba sirviendo como escriba y le dijo hermano vamos a vamos a a jugar un ratito para para desestresarnos y este ya como ya conocía al al profeta el hermano estaba muy reticente de ir a jugar y entonces porque sabía el tipo de juegos que que usaba José Smith y le preguntó al presidente y que vamos a jugar a las luchas hermano se pusieron a luchar pues imagínense un hombre son de 1.90 con un hombre de menos de 1.70 muy delgadito y le rompió el brazo fue algo muy muy curioso ¿quién a quién? José Smith a su secretario y le hizo una promesa de de profetizó que iría como como misionero a su tierra ese ese hermano no acompañó a José Smith a la cárcel de cárcel pero bueno estamos hablando de juego hoy es día de juego hermanos así que ustedes vieron esta propaganda por ahí yo se las mandé que dice que psicólogos y educadores opinan que el aprendizaje lúdico es permanente lúdico es de juego así que vamos a jugar pero en la parte verde dice en la letra verde pondremos a prueba tus conocimientos de la plataforma de Family Service muy bien hablando de juegos hermanos ¿conocen este? ¿ya lo conocen? no juego de tronos términos así que vamos a jugar el juego de términos ¿correcto? muy bien hermanos miren yo tengo un un pequeño problema bueno dos en realidad les muestro ¿alguien sabe lo que es el delay? no ok ok no tampoco no tengo idea ustedes están viendo un retraso en la forma como yo estoy hablando la imagen y la palabra no tiene el mismo tiempo entonces lo que ustedes están viendo trae un retraso eso es el delay de la misma manera se llama perdón Rubén se le llama también desfase desfase correcto desfase de tiempo entonces si ustedes están viendo que mi boca se mueve de una manera y estoy diciendo otras otras cosas entonces yo les pido que tengan paciencia porque yo estoy hablando ustedes deberán de este del no también el segundo punto es que no puedo ver si levantan la mano por favor traten de de usar la manita levantada pero si ustedes quieren hablar bueno la regla del juego es que tienen que decir yo si no levantan la mano no den la respuesta correcto esto es ahorita vamos a jugar ok vamos a ver ahí está todos van a jugar así rudo muy bien ok comencemos ustedes ven ahí diferentes preguntas bueno diferentes palabras esos son términos que se usan en family search voy a empezar haciendo preguntas va dirigida a todos correcto por favor díganme yo digan su nombre si pueden contestar voy a hacer la pregunta más difícil que es página de inicio el lugar donde uno puede entrar no no tiene que decir yo y su nombre yo su nombre Gina Gina Cárdenas hermana Gina página de inicio es el lugar donde uno entra y ahí va a la página de inicio donde está el árbol familiar casi 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 no está el árbol familiar todavía no está ahí el árbol familiar en en la en la pero sí es cuando uno entra hermana Quillares ah no perdón Lupita Lupita yo Lupita Sierra sí página de inicio es donde entramos para abrir o revisar nuestro árbol familiar o cualquier otra página o que queramos ver pero hay que entrar primero a la página de inicio para poner nuestro nuestros datos nuestro nuestro ¿cómo se llama? cuéntale ADS y contraseña sí se ponen sí pero la página de inicio es el inicio de la plataforma y tiene muchas características ahorita las vamos a ver hola hermano Harvey muy bien alguien me puede decir qué es perfil en FamilySearch ya saben diga yo y su nombre yo yo hermana Carmelita por decir perdón hermana Carmelita perfil es donde se encuentran los generales de cada una de las personas que están ingresadas en el árbol familiar perfecto muy bien muy bien ese es ok ¿qué es QR en FamilySearch nadie es el número es el número de la persona no tiene que decir yo y su nombre yo Rubén Nava momento 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 tantito Rubén hermana Ruth estequillares tiene que decir yo Ruth yo Ruth dígame es el número de la persona o del sí del perfil que andamos buscando ese no es la respuesta correcta yo ah perdón Rubén Rubén perdón Bertita código QR es con el que se da de alta en sí la ordenanza que se está que se efectuó que se lee no no la respuesta es le falta Bertita Berta no no QR no sé perdón ok yo hermano Villanes el QR es el código que se muestra en la tarjeta de ordenanzas y que se puede escanear para poder imprimirla perfectísimo casi le faltó un pedacito yo Mara Mara el código QR además de lo que dice el hermano nos permite poder ubicar a las personas dentro de nuestro arco familiar con las ordenanzas ya realizadas bueno lo vamos a dejar ahí pero quiero quiero explicar un poquito sobre lo que dijo el hermano le faltó nada más el detalle es que es una persona o varias el QR puede tener varias correcto hermano Villanes correcto hermano ok muy bien no pregunta difícil yo Guadalupe Guadalupe Almeida hermano Almeida si este yo QR le llamo cuando busco un documento no no es la parte de arriba cuando sale si yo busque un documento por ejemplo en Ancestry ah no ese se llama URL 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 el QR es un cuadrito que tiene este como marchitas bueno ok hermanos pregunta pregunta muy difícil pregunta muy difícil que es agregar yo Gina Cárdenas si hermana Gina agregar es cuando uno quiere agregar un nombre por decir yo voy a hacer mi historia familiar y pongo mi nombre y de ahí pongo el nombre de mi papá agrego el nombre de mi papá el nombre de mi mamá ya es es ingresar Lupita Sierra sí Lupita poner los datos que nos hacen falta a veces sale un un logo color rojo con un signo y tenemos que agregar por ejemplo se me olvidó el año y luego lo encuentro y entonces ya abro en agregar y lo agrego muy bien es ingresar algún dato correcto ahorita vamos a retomar ese punto muy bien no está fácil hermanos la pregunta ¿eh? ¿qué es árbol familiar en FamilySearch? nuestros datos nombre y yo y nombre yo Gina Cárdenas son los datos que uno tiene la respuesta esta no es correcta que es árbol familiar en FamilySearch Lupita Sierra yo yo Ruth Quillares por tiempo Lupita bueno agregar es cuando perdón árbol familiar es el contenido que usamos nosotros para anotar a nuestros familiares fallecidos y vivos y entonces formamos nuestro árbol familiar con estos datos nombres fechas lugares y a veces incluimos fotografías historias etcétera bueno hermana Quillares bien Lupita gracias es ingresar a nuestra familia a toda nuestra familia muy bien no ninguna de estas respuestas ¿qué es árbol familiar hermanos? hermana Carmelita árbol familiar es uno de los menús principales a partir de donde se va a desprender las diferentes funciones de FamilySearch perfecto es una vista hermanos a ver la pregunta fue ¿qué es árbol familiar en FamilySearch? todos sabemos que es un árbol familiar pero ¿qué es árbol familiar en FamilySearch? es una vista una plataforma como dijo la hermana Carmelita donde hay diferentes menús y podemos hacer el trabajo de FamilySearch ¿correcto? muy bien muy bien cuidado con esas ¿qué es? ay esta me va a encantar ¿qué es una TOF? ¿qué es TOF? T-O-F yo Arturo Castillo ah Arturo es una tarjeta de ordenanzas familiares perfectísimo es la tarjeta que vemos ahí se alcanza a ver bueno bueno es una tarjeta esa es la TOF y que imprimimos muy bien pregunta difícil que es una SOF S-O-F yo Arturo Castillo perdón Arturo levantó la mano el hermano Villanes el que levanta la mano tiene prioridad hermano Villanes solicitud de ordenanzas familiares otra vez hermano Villanes solicitud de ordenanzas familiares perfecto no vamos a explicar ahorita solamente es que es muy bien muy bien gracias Arturo a ti Sergio pregunta está fácil esta que es fuentes fuentes yo Lupita documentos 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 perfecto son documentos registro este bueno documentos para no no este equivocarnos con los términos documentos que podemos subir al perfil de nuestros familiares gracias es una respuesta muy fácil hermanos que es compartir compartir nuestra información acuérdense yo y nombre yo mano levantada hermano Mendoza acuérdense tiene prioridad la mano levantada hermano Mendoza es compartir yo siento que es compartir con alguna persona que queremos que sepa o que conozca lo que tenemos y que él pueda agregarlo a su árbol familiar gracias hermano Mendoza casi es que es compartir en FamilySearch ok que es compartir en FamilySearch hermano ahí se me movieron hermano Villanes acuérdense que mano levantada en el en el dibujito este tiene prioridad pero acuérdense es yo y su nombre hermano Villanes compartir ordenanzas con el templo o con amigos o familiares perfecto perdón lastimé la mano perfectísimo hermano Villanes muy bien este hermanos esta pregunta tiene que ser bien definida pueden bajar sus manos hermano Villanes y Acevedo porque si no me confunden este gracias que es aproximación hermano Acevedo hermano Acevedo tiene su micrófono perdón eh ese el año aproximado que está permitido como norma dentro de Family Shares para poder admitir o tener la solicitud de las ordenanzas listas de una persona para hacerle sus ordenanzas obviamente casi 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 muy bien pero muy bien hermano Mendoza este es cuando Family Shares nos permite aproximar una fecha cuando no se tienen los datos exactos por medio de los datos que se tienen podríamos aproximar las fechas por ejemplo por ejemplo si yo por ejemplo mi papá por ejemplo tiene cuatro hijos cuatro hermanos sí y su papá y su mamá aproximadamente tendrían unos veinte años de edad se podría aproximar la fecha aproximada veinte años atrás o veinticinco para más o menos darnos una idea por dónde está la la fecha real muy muy cercano está bien vamos a darlo por por bueno muy bien híjole esta pregunta va a ser debatible que es combinar yo Guadalupe hermano combinar es combinar los documentos hay dos maneras de combinar cuando hay un duplicado combinados también cuando checamos los documentos ya en el árbol también hay combinados y le damos y la persona es la misma que está en los dos cuadros izquierdo derecho son dos maneras de combinar su respuesta es casi correcta de hecho es correcta porque combinar solamente se refiere a los duplicados a los posibles duplicados pero es perfecta es correcta la respuesta es combinar es cuando los cuando son hay posibles duplicados los combinamos muy bien es ese procedimiento ay esta pregunta está muy difícil hermanos que es ID o ID hermana carmelita bajó la mano yo lupita tierra no mara tiempo 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 es que levantó la mano la hermana carmelita no verdad hermano ID es por medio de familia es una forma de registrar los datos de las familias o de las personas que se están ingresando al árbol genealógico que familia nos brinda para que podamos identificar a dicha persona perfecto muy bien lupita es el número de cada persona dentro de family de su árbol familiar y es puesto para evitar las posibles duplicidades muy bien gracias hermana carmelita iba a comentar algo estilo del ID es el número de identificación que se asigna a cada una de las personas que se encuentran en family search correcto usamos gracias a todos estuvieron bien solamente quiero hacer una apreciación hermanos usamos de número de ID pero no es un número es un código porque están mezclados letras y números cuando tiene la combinación de números y letras es un código correcto es un código de ID este muy bien gracias lupita la mano muy bien este lupita la mano que son lugares y fechas estandarizadas no vi manos quien habló lugares y fechas sí lupita ok las fechas y lugares estandarizados es cuando le agregamos a cada persona al estar escribiendo y en la parte de abajo se vuelve el programa anota el nombre y nosotros tenemos que darle clic ahí en esta parte para estandarizarlo gracias muy bien cuando se está digitando el 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 dato ya sea nombre o o este fecha perdón fecha y lugar abajo nos pone en un tono verde cómo debería de quedar tenemos que dar clic ahí para que no haya errores y esos son los lugares y fechas estandarizados perfecto muchas gracias híjole a ver cuál me falta una difícil que son posibles duplicados hermana carmelita es cuando hay una o más personas que tienen tanto el nombre como datos fechas parecidas que podría ser la misma persona correcto pero cuál es la diferencia bueno que hay que revisar están fallecidos además hay una diferencia muy marcada hermano acevedo bueno posibles duplicados es cuando una persona aún estando con vida está en el árbol de cinco o seis personas que son su familia esa persona fallece y todos actualizan el documento de dicha persona se convierte en posible duplicado ahí es un caso las combinaciones ese es un caso muy 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 marcado hermano villanes la diferencia es que se muestra un ad diferente exacto ese es el punto hermana carmelita su respuesta fue perfecta el ejemplo del hermano acevedo fue muy palpable pero esa es la diferencia puede tener los mismos datos todos la única diferencia es que tienen un id correcto hay diferencias en los id y por eso se duplica muy bien hermano yo guadalupe pero hay diferencias cuando para vivos y para muertos tienen no entendí hermana hermana Almeida creo que salió de la plataforma se perdió si verdad debió haber oprimido mal algo ok hermanos una más difícil pero bonita que son recuerdos yo y la cárdenas adelante hermana son fotos fotos audios muy bien que más que más que más puede decir sobre recuerdos muy bien hermano acevedo documentos también muy bien gracias hermana rebeca son toda la información fotos y todo lo que nosotros subimos incluso podemos poner una como una especie de carta o algo así en la que expliquemos cómo ahora la persona todo lo que nosotros subimos de las personas que fallecieron las personas que tenemos en nuestro árbol correcto gracias hermana hermano mendoza puede ser una historia un recuerdo una fotografía cosas que nos identifiquen el hecho de haber vivido con aquella persona que ya falleció correcto muy bien mara no es un apartado donde podemos introducir todo aquello que nosotros recordemos de la persona fallecida perfecto no necesariamente incluyendo documentos muy bien son son cosas que nos ayudan a obviamente utilizando la palabra recordar a ese antepasado no necesariamente que lo hayamos conocido correcto muy bien cuál nos falta ya dijimos árbol familiar aproximaciones posibles duplicados compartir agregar ya soft fuentes recuerdos QR registros sugeridos que son registros sugeridos hermanos yo Mara adelante Mara son documentos donde puede aparecer el nombre de la persona que nosotros estamos buscando o algún contacto con ella nos aparece por lo regular del lado derecho de nuestra pantalla y entonces es donde podemos encontrar datos de esa persona Rebeca Rebeca Armeida son documentos que nos pone FamilySearch que tienen muchas casualidades con los familiares que tenemos en nuestro árbol genealógico y que podemos revisar a ver si son verídicos y nos ayudan y poderlos agregar perfecto muy bien hermano Mendoza hay dos manos levantadas antes ahorita dame un momentito hermano Mendoza bueno así lo que están comentando la FamilySearch en base a la investigación que estamos realizando FamilySearch nos ayuda para ver si esa persona es familiar y podamos checarlo y si hay consecuencia de nuestro árbol familiar este podemos agregarlo a nuestro árbol familiar para hacer las ordenanzas muy bien hermano Acevedo gracias hermano Mendoza si es el resultado de la indexación o de los indicadores y revisores muy bien ese complemento estuvo genial Lupita y viene en el árbol genealógico en un cuadrito azul que nos puede recordar que ahí adentro está el documento del registro civil perfecto todos estuvieron bien faltaba ese detalle es un iconito color azul perfecto muy bien ya vimos fechas y lugares estandarizados que es galería que es galería no huyan hermano cebedo son todas las fotos donde nosotros hemos agregado y están guardadas en la galería de familia muy bien hermano mendoza galería es donde se encuentra un menú que nos puede permitir hacer las cosas que necesitamos hacer dentro del family seash muy bien gracias hermano villanes es el lugar donde se muestran todos los recuerdos de family seash correcto principalmente las fotografías es un lugar específico en la sección de recuerdos de family seash muy bien que es enviar hace rato hablamos de compartir que es enviar hermano mendoza bueno enviar cuando ya tengo un dato preciso y cheque algún dato oficial que de la persona y que en un determinado momento coincide con la información que necesito para agregar o para confirmar la persona que estamos investigando la pregunta la respuesta es imprecisa hermano mendoza gracias hermano acevedo y luego lupita si es la información de una persona fallecida donde donde ya nosotros tenemos la opción de poder imprimir la tarjeta y se envía el nombre o uno va al templo casi 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 lupita cuando enviamos el nombre al templo es correcto aunque se usa el término compartir generalmente lo compartimos al templo o a un familiar pero enviar es específicamente cuando lo mandamos al templo y es cuando ya está la ordenanza lista para ejecutarse muy bien creo que ya son todas falta la la soberana que son ordenanzas listas hermana carmelita yo lupita tierra hermana carmelita sí perdón ahora sí que es uno de los últimos recursos que nos ha dado family search para encontrar rápidamente cuáles son nuestros familiares que están listos para recibir sus ordenanzas y podamos reservar e imprimir tarjetas perfectísimo pero faltó un detallito hermano acevedo perfectísimo hermana sí es una de las funciones que se encuentra en lo que es la opción de templo por si tal vez no tengo tarjetas para ir al templo yo puedo imprimir en ordenanzas listas de acuerdo a la ordenanza que es para poder ir al templo perfecto igual pero faltó algo que falta puede ser para solicitar permiso cuando ya están las ordenanzas listas otra vez otra vez cuando ya están las ordenanzas listas solicitamos el permiso para imprimir las tarjetas este no es el pedacito que falta cuando se yo Berta Berta cuando se han cubierto todas las este lo lo que marca la ordenanza lo que se requiere por ejemplo si fuera bautismo pues se necesita un nombre el saber el sexo todo esto entonces ya el sistema nos da la autorización de que si podemos tener esa ordenanza ya sea bautismo y confirmación o este los seguimentos a padres o los matrimonios perfecto Berta ese es el procedimiento normal ordenanzas listas un segundito ordenanzas listas es lo que estaba lo que dijo la hermana carmelita y hermanos es esa parte más rápida para que podamos encontrar ordenanzas precisamente que ya están listas para llevar al templo pero falta un solo detalle Mara y ahorita hermana carmelita si que se encuentran ya con todos los datos y con todo lo necesario para poder llevar las ordenanzas ya sea personales o de alguno de nuestros barrio o estaca que estén ahí esperando para llevarlas al templo ese es el punto ese es el punto que faltaba no necesariamente tiene que ser una ordenanza de un familiar que está en el árbol puede ser que FamilySearch nos mande alguien que no no tenemos ninguna relación de parentesco con esas personas y podemos llevar al templo esa ordenanza perfecto esa definición hermana carmelita iba a comentar algo sí precisamente todas las tarjetas que se comparten con el templo están precisamente en el rubro de ordenanzas listas para que cuando alguien ingresa a ella el templo primero busca si hay dentro de nuestro árbol si no dentro de los que han compartido las ordenanzas de nuestra estaca y si no en general todas las ordenanzas que se han compartido con el templo de ahí se toman para que vayamos al templo a efectuar las ordenanzas es correcto muchas gracias hermana 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 mía Lupita vas a comentar algo Lupita no llega muy bien este ya lo había dicho antes ok perfecto ya terminamos con estos términos a ti vamos con el los siguientes listos aquí tenemos otros que dijeron ya terminamos no que son personas recientes hermanos que son personas recientes hermana carmelita levantó primero la mano hermano es precisamente la última persona que he ingresado en mi árbol familiar de los datos que tengo lo encuentro en personas recientes ¿en dónde se encuentran personas recientes hermana? en el menú de en el menú de inicio en la página de inicio perfecto ¿algo más hermano ¿algo más hermano Acevedo? no completa la información perfectísima Lupita estoy de acuerdo perfecto muy bien si lo encuentran del lado derecho abajo muy bien esas son personas recientes muy bien hermanos una pregunta dificilísima que es participa Lupita tenía la mano levantada Mara tantito no ok pregunta por favor este Mara y ahorita hermanos Acevedo sí es una aplicación de complementa family sales donde podemos nosotros comparar nombres y sabemos si están correctos esos nombres como tipo indexación no es como es parte de la indexación es la forma como podemos corregir nombres de de qué de personas verme tantito no tiene una definición específica hermano Acevedo la sabe no pero algo adicional es de que claro es una última función que se ha creado tanto en los celulares como también en las computadoras no sin embargo no contabiliza para este como registro cuando uno es un indexador de verdad o un revisor no porque no es indexación correcto muy bien hermana carmelita bueno participa también se encuentra en la plataforma de family search correcto y en este menú de participa tenemos indexación revisión y lo que es participa que es lo nuevo que es la revisión de nombres nada más correcto pero les falta algo hermano villanes es la forma que family ser nos da para poder revisar nombres de los registros indexados por computadora que pasó volví a lastimar la emoción la emoción sí exacto hermanos participa está en función de lo que se ha indexado por computadora y es lo nos nos corresponde ayudar a corregir todo aquello que desafortunadamente una computadora no no lo dejó bien bien hecho muy bien perfecto por eso la indexación es vital muy bien que es problema de datos hermanos para los que están llegando estamos haciendo un juego de términos que es problemas de datos hermano mendoza perdón para los que llegaron un poquito tarde tienen que decir si saben la respuesta yo y su nombre o levanten la mano la mano levantada es prioridad este mano levantada en zoom hermano mendoza ok es la parte donde nos hace falta información para poder saber qué investigación se tiene que hacer hacia la persona que queremos investigar le falte datos del lugar o fechas de nacimiento o algún sexo o algún dato que no nos permite avanzar perfectísimo falta un detalle ¿cuál es? este ahí ahí se chispoteó ¿quién lo sabe? es hermano villanes hermano villanes información que no concuerda con la realidad como por ejemplo fechas que de repente la madre tuvo a su primer hijo cuando tenía nueve años esos son problemas de datos ese es un ejemplo perfecto muy bien hermano villanes pero falta un detalle ¿cómo lo encontramos en family search? hermano villanes un icono de color rojo de alerta perfecto muy bien sí cierto pero pero tiene otro otro colorcito morado morado es morado a ver hermano harvey ¿puede hablar? ya lo podemos encontrar con colorcitos donde son las ordenanzas de color naranja naranja otros lo ven amarillo de acuerdo a la computadora lo ven amarillo pero naranja en algunos lados lo vemos morado ok gracias muy bien muy bien hermanos ¿qué es el término en progreso? yo Lupita Sierra eh Lupita sí levantas levantaron la mano casi todos al mismo tiempo en progreso es cuando yo imprimo una tarjeta y aún no la he terminado me hace falta y le falta tantito una definición muchas gracias Lupita hermana Carmelita eh en progreso nos maneja cómo va el estado de las ordenanzas que se van efectuando o haciendo cuando hemos impreso tarjetas como dijo la hermana Lupita muy bien falta un detallito hermanos sí parece que esta es la respuesta por lo que veo en las anteriores ese es un icono azulito aunque es azul medio verdoso es correcto sí pero falta un detallito es cuando nosotros por ejemplo si yo ya tengo mi seleccionado a la persona que cambia la palabra seleccionar cambia la palabra seleccionar seleccionar cuando ya lo tengo ya listo y le doy click para aceptarlo y en family me da la autorización para poder tener esa persona en mi familia para hacer las ordenanzas entonces ahí está en progreso la persona en las ordenanzas ya para efectuarlas y ya no le permite a otra persona realizar las ordenanzas porque ya las solicité eso quiere decir que le hace falta una palabra exactamente que ya nadie más puede hacer ordenanzas por esa persona pero falta la palabra hermano Acevedo apartado observado momento momento hermano Acevedo no me hablen todos la palabra la palabra es que está ahí la palabra es cuando se ve que estudian hermano Acevedo la palabra es cuando está reservado exacto pero pero también pero también ha habido ocasiones donde veo que dice en proceso y también dice en progreso en progreso el término es en progreso pero aparece dos opciones no lo he visto pero se lo doy como válido entonces hermanos la palabra es cuando ya la reservé correcto entonces nadie la puede hacer muy bien yo lo dije está bien te voy a dar tu paletita a todos los que están participando les voy a dar una paletita así es que apúrate yo mismo porque muy bien hermanos híjole esta palabra va a levantar ámpula que son acontecimientos no levantes la mano Lupita todavía que son acontecimientos ya la puedes levantar ¿nadie? no hay hermano Mendoza es cuando hay un registro por ejemplo de un bautismo de una persona sí entonces me está dando el acontecimiento que hubo un bautismo en tal lugar tal fecha con x personas de la persona que estamos me está señalando muy bien pero falta la definición estás muy participativo bispo que es acontecimiento es el registro de lo que se está hablando ¿no? es un registro sí pero le falta la definición de matrimonio es un acontecimiento ¿cómo se llama eso? evento son los eventos de la persona sí ¿correcto? es aquello que está viviendo muy bien muy bien ahí está está buena ¿qué es cuadro en abanico? baje la mano hermano Mendoza no se vale ¿qué es cuadro en abanico? ¿quién habló primero? no lo puede borrar ¿nadie habló? hermano Mendoza es una forma de ver nuestra genealogía o nuestro árbol genealógico en forma de abanico es correcto con eso la descendencia no no meta no meta nada más así en forma de abanico en forma circular muy bien muy bien baja la mano hermano Mendoza Lupita sí es en las generaciones hacia arriba hasta octava novena etcétera en forma semicircular y por colores muchas veces hay una una corrección ahí Berta es una representación hay varias representaciones de nuestro árbol familiar y una de ellas es el abanico entonces en el abanico allí se puede ver generación es muy sencillo y de hecho se nos recomienda para poder saber cómo estamos trabajando abrir el abanico y allí nos da diferentes colores para saber qué es lo que le falta a alguno de nuestros parientes como que es una guía para poder hacer nuestro trabajo correcto muy bien cuántas generaciones se pueden ver en la vista de cuadro en abanico hasta 10 ok no no hermano cebedo 7 nada más 7 correcto muy bien gracias hermanos esa estuvo muy buena hermanos híjole otra que va a levantar la ámpula que es baja la mano Lupita que es caja de fuentes yo Mara Mara es un apartado donde podemos ingresar todos los documentos que tienen relación con la persona en la búsqueda y a cualquier tipo de documento donde aparezca su nombre o relación con él ok muy bien hermano perfectísima la respuesta faltó un pedacito es cuando adjuntamos los registros no lo adjuntamos no lo adjuntamos lo lo mandamos a a a a la caja de fuentes precisamente porque no lo hemos adjuntado podemos hacer las dos cosas pero nos sirve para guardar por por eso es una caja pero faltó un un punto que nos va por eso este digo que ahí va va a notar la diferencia hermano Mendoza que es lo que falta como si fuera un archivo es correcto ahí tenemos todo lo y la información que estamos adquiriendo entonces nos permite guardar esa información como si fuera un archivo bueno no es todo lo que estamos este recibiendo y aquí viene la diferencia la caja de fuentes debe de ser temporal ok es un lugar donde ponemos ciertos documentos para poder revisarlos después y entonces hacer el otro proceso muy bien hermanos que es necesita información es el término necesita información hermana carmelita no mara carmelita no carmelita no lupita nos está indicando en la persona le hace falta información esencial que son fechas y lugares para poder autorizar las ordenanzas perfectísimo esa es la respuesta perfecta lupita muy bien hermanos se me ha adelantado lupita estoy de acuerdo muy bien mara si eso solo correcto muy bien hermanos que son notificaciones eso no en cuenta de la iglesia hermana china madre pensé que estaba dando respuesta que son notificaciones yo mara mara sí información o noticias bueno noticias o sugerencias que el templo nos manda este a nuestra nuestra página de family search en donde nos dice si tenemos a una persona que ya está lista o que si ya se han registrado nuestras ordenanzas que hemos realizado en el templo o si hay algo nuevo que necesitemos checar como algún algún registro o algo que tenga relación con nuestro árbol familiar perfecto permítame hermano Mendoza tantito nada más para especificar notificaciones hermanos ya sea por parte de la plataforma o del soporte que nos comunican cualquier situación relevante generalmente es cuando nos dicen que ordenanzas se han hecho hermanos vamos a dejar esta parte del juego hasta aquí ojalá les haya gustado la verdad está no sé a mí me parece divertido aprenderlo de esa manera como les dije el aprendizaje lúdico genera que este se quede muy bien a ver hermanos pregunta ¿qué se puede agregar? hablamos de agregar ¿qué se puede agregar? Lupita Sierra Lupita hablando de ¿qué se puede agregar a la plataforma del Family Share pues es todo lo relacionado con la vida de esa persona desde documentos personales fotografías historias sí a los padres a los cónyuges a los hijos padres cónyuges hijos acontecimientos y lugares exacto fechas aquí sí fechas muy bien hermanos ¿dónde puedo buscar por catálogo? en buscar en buscar exacto aquí está esta es la página de inicio buscar y catálogo muy bien respuesta facilita ahorita no puedo ver hermanos este así que me dicen ¿cómo reservo ordenanzas? Hermano Mendoza ¿qué va a Lupita Sierra? Hermano Mendoza y ahorita Lupita cuando reservo es cuando ya veo que la persona que estoy que tengo en mi árbol familiar tenga concordancia con mi descendencia directa ya sea padre hermanos tíos o abuelos que estén relacionados directamente conmigo pero la pregunta específica es ¿cómo lo hago? ¿me voy? estoy en el perfil de la persona me voy a ordenanzas me voy al templo donde dice solicitar solicitar me parece este recuadrito solicitar acepto las normas y entonces ya aquí ya cambió el estatus si ustedes pueden ver arriba es verde claro y acá abajo es entre azul verdoso Lupita una vez que yo ya lista para imprimir la tarjeta ya me sale que ya está reservado a mi nombre con y tengo dos años para realizar la ordenanza muy bien gracias correcto hermanos ¿qué significan estos iconitos? ¿este qué es? solicitud que está disponible está disponible hermana carmelita el verde necesita información las ordenanzas hermana carmelita el verde están disponibles las ordenanzas el amarillo falta la información se necesita más información para las ordenanzas y el azul ya están reservadas por alguien ¿o de qué otra manera se puede decir? están en progreso exactamente perfecto muchas gracias ¿qué significan estos? aquí están miren disponible necesita información y en progreso se refiere a las ordenanzas del templo ¿qué significan estos tres? el azul Lupita que tengo un registro sugerido perfecto no lo recuerdo muy bien pero el rojo está incorrecto algo hermana carmelita muy bien Lupita hermana carmelita perdón el morado son sugerencias de investigación correcto y el signo de admiración rojo es una alerta de que hay problemas con los datos problemas de datos sugerencias de investigación y problemas de datos registros sugeridos muy bien ok ¿cuál de estos iconos representa las notificaciones hermano Acevedo la campana la campanita la campana es el que representa notificaciones muy bien a ver si es cierto ¿cómo llevo a ordenanzas listas? te los explico yo rápido estoy en perfil voy a templo y me aparece directo ordenanzas listas muy bien ¿para qué sirve este recuadro? para buscar personas perfecto ¿de qué forma? ya sea por ID o por nombre perfecto con eso es suficiente muchas gracias hermano Mendoza Lupita tienes la mano arriba hermanos ¿dónde puedo revisar mis contribuciones? ¿sabes Lupita? sí para no recurrir en inicio hermano Acevedo en en inicio y abajo se desplaza desde mis contribuciones muy bien no es en árbol familiar y hasta abajo aparecen mis contribuciones me presenta una gráfica de lo que he hecho en cuatro cinco años más o menos ¿cuántos tipos de recuerdos hay? una pregunta muy difícil muchos recuerdos no tipos lupita no hermano Acevedo cinco no recuerdo familiares cinco a ver son fotos álbumes solamente cuatro fotos historias documentos y grabaciones ¿correcto? sí muy bien ¿para qué sirve este botón? ¿cómo está? para irnos a inicio para ir a la hay que levantar la mano para entrar donde quiera que esté donde quiera que esté hermanos le doy click aquí y me regresa a la página de inicio ¿correcto? a ver si es cierto ¿para qué sirve este botón? para ver el árbol de manera horizontal no 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 aquí está aquí este es una casita hermana Rebeca ahorita hermana Carmelita porque yo sé que se daba la respuesta para ir a inicio ¿a cuál inicio? a la página principal ese era el verde el que está aquí arriba mire este ok hermana Carmelita yo no no los veo porque tengo las fotos allí para ir al perfil de la persona principal ¿este? la casita o sea para ir a la primera persona del árbol que es cada uno de nosotros no es el perfil sino nos pone así como está aquí estoy yo y si yo me he ido buscando otros árboles o más adelante le doy clic a la casita y me regresa a esta vista ¿correcto? muy bien a ver ¿qué beneficios aporta la vista de cuadro en abanico? yo Rubén Rubén vemos cuántas generaciones hemos podido capturar o tenemos dentro de nuestro árbol familiar ok perfecto hermano Acevedo a ver si tenemos registros sugeridos si son de diferentes países nuestros familiares si tienen recuerdos alguien de suporte y ahí se nota algo perfectísimo ¿qué? hermano Mendoza sí no hermano Acevedo sí como decía ahí se observa los registros sugeridos sí 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 para solicitar las ordenanzas si son de algún país diferente correcto si tienen recuerdos pero también aquí miren me dice cuáles son mis oportunidades de trabajo que me falta trabajar sí exacto quién me falta qué personas me faltan exacto ¿qué beneficios aporta la vista de cuadro de descendencia? se los dejo de tarea no me lo respondan véanlo vean y este les va a dar muchos muchas cosas muy buenas ¿qué significa esto? ¿para qué sirve? ¿qué sirve? favoritos ese es en redes sociales obispo estamos siguiendo a alguien perfecto es lo mismo que favoritos si estamos siguiendo a alguien es correcto si le doy click me va a llegar cualquier otra notificación hermanos ya casi tenemos que terminar pero ¿qué utilidad tiene esta sección? no me lo contesten ya no va a dar tiempo pero revísenlo aquí viene este otro iconito que significa ahora sí hermanos ¿para qué sirve esta sección? con esto vamos a terminar ¿para qué sirve esta sección? ¿alguien sabe? no hay nadie ¿agregar recuerdos? no es exclusivamente para agregar una nota pero vean la utilidad hermanos si yo le doy click en agregar nota va a ser este recuadro ¿perdón? me va a aparecer este recuadro yo le voy a dar click aquí en este recuadro y en este otro voy a poner el título de la nota y acá abajo voy a poner la descripción o la nota una vez que yo haya escrito aquí donde dice guardar se va a poner en azul y le voy a dar click y lo va a dejar aquí yo escribo esto ¿ya vieron cómo se pone en azul? le puse click acá mantener definida la fecha de nacimiento obviamente se refiere a esta persona dice es necesario no modificar esta fecha ya que tiene una fuente clara y específica le pongo guardar aquí fíjense cómo está ya está ahí agregada la nota ¿se dan cuenta? y por último cuando yo abro el perfil de esta persona aparece este en un color casi rojo que dice con una especie de alerta se ha realizado investigación sobre esta persona lee estas notas de alerta antes de efectuar cambios todo el mundo siempre dice es que me modifican muy bien hermanos pónganle esto ese es un regalo de FamilySearch para todos nosotros ¿qué les parece? interesante ¿ya lo conocían? no bueno yo en una ocasión bueno como hermano Gustavo me enseñó en cuanto a por decir también es bastante importante cuando una pareja esposos van a tener su bebé pero nunca nace el bebé sin embargo por cariño lo registran en el árbol y ahí se utiliza esa nota para poner pues que no se le debe hacer ninguna ordenanza que solamente está como una persona que por cariño pero como nunca nació no es el que hay un descendiente pues ve un hombre y dice uy se han olvidado esta persona y le hacen las ordenanzas entonces ahí para poder considerar eso y todos sepan y se enteren perfecto hermanos perdón obispo yo puse una nota una vez de una tía mía que había sido soltera nunca se casó y después se pasó a recuerdos esa nota esa nota sí yo la puse en notas cuando decía para qué servía y cuando empecé a usarla y después y ahora la veo en recuerdos esa nota que yo hice es correcto porque tiene un significado que va que va a ir para allá pero hermanos es muy significativo que ustedes puedan checar que este tiene una utilidad muy específica y nos puede ayudar bastante en especial porque he escuchado que muchas personas dicen es que me perdieron las ordenanzas es que me perdieron la persona con el ID que yo tenía y pusieron un duplicado entonces pónganlo nada más la única situación no no le pongan no lo muevan no por favor ok hermanos voy a compartir hacia abajo y van a abrir todas las publicaciones ahí está el mensaje quien habló no vi muy bien ya están viendo mi presentación si muy bien hermanos en anuncios ya para terminar les mencionaba el próximo martes 16 estará con nosotros el élder Antonio Hernández misionero de Family Search y él nos va a enseñar algunos trucos y para poder hacer algunas prácticas de una manera interesante divertida muy bien él un regalo de Perú el hermano Gustavo Harvey estará con nosotros el viernes el martes 23 a las 7 también él va a enseñarnos acerca del legado pero recuerden que él ha pedido que compartamos que le mandemos cualquier duda o pregunta que quisiéramos que él nos respondiera es correcto hermano Harvey es correcto así que vayan mandando algunos temas que por ahí no le quedaron bien claros ¿no? entonces ya para poder ayudarles resolver algunas dudas perfecto muchas gracias hermano Harvey muy bien hermanos ya estamos próximos pronto dará inicio el curso de Family Search reestructurado y aumentado así es que aunque la hermana que ya les preguntó si hay que inscribirse de verdad bueno no necesariamente tienen que inscribirse pero sí como si fuera un hecho ¿de acuerdo? muy bien les agradezco mucho hermanos miren esta clase ya se las había anunciado que teníamos que hacer una especie de juego que es un resumen al final de cuentas de las cosas que hemos aprendido hay muchísimas más cosas que nos hacen falta tocar muchos recovecos por ahí de Family Search pero creo que en forma general pues saben o sabemos de qué se trata y la utilidad que tiene yo les hago una invitación y esto con esto quiero terminar y mi testimonio hermanos no le tengan miedo a Family Search métanse este denle click y les les aseguro hermanos les aseguro que no lo van a descomponer y si lo descomponen alguien lo arregla y alguien lo arreglará así que no no se preocupen métanse hermanos hoy solamente agregamos este recuadro de notas a la información ¿Yadeji? sí y solo recordé algo que aprendí a la mala este no sé si en alguna ocasión lo has comentado pero nunca nunca deben de eliminar a una persona cuando ya la registraron porque a veces se elimina todo lo que se tiene de esa persona entonces tal vez nos equivocamos de parentesco o la pusimos en un lugar donde no era o así se puede arreglar se puede arreglar entonces a veces la desesperación nos hace como borrar querer borrar todo y hacemos pues nos hacemos más daño así gracias tenemos que corregir ese ese comentario muchas gracias hermano Harvey le escuchamos hermano Harvey mira Sergio ahora cuando estaban hablando de las definiciones y hablaron de fuentes por ahí contestaron que se refería a los documentos que se estaban adjuntando ¿no? y se dio como respuesta afirmativa pero fuentes no solamente guarda los documentos hay muchas cosas más te cuento que cuando yo este revisaba antes todavía no escuché los sugeridos entonces yo tomaba el URL de la dirección en donde estaba esa imagen y yo adjuntaba yo agregaba la fuente manualmente ¿no? antes de que existan ahora los registros sugeridos que es tan fácil ahora agregar eso pero sabes que en esa época también yo encontraba algunos registros en internet de documentos o de artículos que había relacionado a una persona dentro de mi árbol familiar entonces no solamente agregaba documentos sino también agregaba un artículo que existe en internet puede ser de Wikipedia o etcétera ¿no? entonces no solamente sirve para crear documentos sino también URL de páginas en internet que puede enriquecer la historia de la persona a quien estamos agregando eso es perfectísimo voy a hacer una precisión personal muy personal hermanos yo también he hecho esto de adjuntar la URL pero es muy importante que puedan dar una descripción de qué se trata porque desafortunadamente muchas URLs pierden la efectividad porque desaparece la página entonces sí es importante poner una definición porque a lo mejor ya no se encuentra pero se complementa con esto y de esa manera puede decirse aquí existía esto desafortunadamente luego páginas no están muy bien nada más ya de allí existe y lo voy a estoy compartiendo páginas ¿verdad? híjole ya nos retrasamos aquí ah ya la encontré déjenme ponerlo es es solo para definir un poquito ese comentario que si me interesa que quede muy claro perdón está abriéndonos uy está muy lindo muy bien este es este es un perfil pues aquí vamos a encontrar creo que todos saben del lado superior encontramos el nombre de la persona con sus fechas y su código ID los botones de menús los datos generales del lado derecho encontramos esto y en herramientas que es una parte importante que pocas veces la utilizamos aquí me dice me da la opción de eliminar personas solamente ya de allí como comentario es se puede eliminar persona porque existe la opción es correctísimo lo que comentaste si es necesario que antes de poder eliminar una persona se pueda estar totalmente seguro de que esa es la mejor opción y en específico que no se pierdan esos datos si es que los tiene hermanos terminemos sé que Dios vive Jesús es el Cristo esta es una obra hermosa especial ojalá que podamos permanecer trabajando en ellas vienen cosas muy muy buenas las próximas dos lecciones perdón las próximas dos clases tendremos a dos gigantes de la historia familiar como son el élder Hernández y el hermano Harvey y aprenderemos que el señor nos bendiga lo comparto en el nombre de Jesucristo amén hermanos quiero saludar a alguien por ahí que no lo pude saludar porque ya estábamos en el pervor del juego mi querido Javier un abrazo gracias por entrar a la clase hermanos gracias a todos en las diferentes partes del mundo y este cinco países decíamos cinco países en los que estamos presentes vamos a terminar con la última oración y hermano Mendoza nos ofrece la oración por favor claro que sí con gusto bendito amoroso padre celestial en esta noche señor agradecemos por la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos para poder discernir y poder trabajar en la obra genealógica con nuestros antepasados para poder ayudar a aquellos que ya partieron y que podamos hacer las ordenanzas por ellos te agradecemos por la oportunidad que nos brindas de estar en esta tierra y bendícenos en esta noche para poder tener la guía del espíritu poder tener ese ánimo esa guía del espíritu para poder trabajar en esta obra que es tuya en el nombre de jesucristo amén muchas gracias hermanos muchas gracias gracias hermana carmenita gracias hermana quillares muchas gracias gracias hermano víctor obispo ahora no te echaron puyas hermanos gracias hermano Mendoza gracias gracias por todo buenas noches gracias gracias Berta gracias 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 hermano Harvey hermana Marinatti gracias enilo javier andas por ahí sí muchas gracias este dime dame dame un momentito este alguna indicación hermano Harvey no Sergio ninguna yo estoy esperando con ansias nomás el que llegue el 23 para poder compartir algo de de conocimiento con ustedes estoy preparándome estoy practicando así que ya habíamos comentado los dos y este no sé y también estoy esperando pues la la sugerencia de los hermanos y si no con lo que ya habíamos acordado hay bastante por conversar así que hay bastante por hacer perfecto muchas gracias ya saludo un abrazo y cuídate mucho igualmente lupita lupita mi hermana de milo no gracias si lupita muchas gracias de tu mano como estás de tu mano me di dos golpes ahorita si si por la emoción pero bueno cuando es la cirugía no parece que no no va a haber no va a haber cirugía ok no este para despedirme ya el doctor ya vio a mi niña ajá a Peter Airo si ya va ya va a enviar este el medicamento ah perfecto dale las gracias a Indra también por favor te quiero mucho yo a ti nos vemos bye gracias buenas noches saludos muchas gracias a todos muchas muchas gracias yo soy de las parvulitas que está aprendiendo de familia gracias al contrario al contrario de donde donde vive usted en Toluca ándele que bien este no sé si vio por ahí una hermana que se llama Berta Soto ella vive ella es de allá pero vive en Estados Unidos conozco perdón le conozco es de mi barrio ah mire su familia no y también la hermana Fanny Zamora es de mi barrio ella nos invitó a unirnos ah que bien de hecho Lupita estás por ahí todavía si aquí estoy hermana mi hermana se llama Lupita nosotros somos de Acapulco ella vivía allá en Acapulco y el hermano de Berta fue presidente de la estaca de allá de Acapulco como se llama Soto Lupita Gabriel Soto Gabriel sí ahorita es nuestro obispo pero antes fue presidente de estaca no no es tu obispo mi hijo fue el primer misionero que envió bueno ahorita no pero sí es mi obispo era tu obispo de corazón de hecho por por cuestiones de trabajo de mi esposo viajamos a Guerrero y varias veces hemos ido a las a las este a los servicios a la capilla que está eh ay no no me está alegre está alegre en calle 2 ejido y calle 2 sí ahí hemos ido esa es la la primera capilla que hubo en Guerrero ah y ahí estoy muy segura está sobre la avenida Cuauhtémoc casi es la estaca eso es lo que es la estaca ahí hemos ido ah ok sí es la estaca el centro de estaca allí sí van varios barrios ahí sí tres barrios sí les admiro mucho ¿cómo se llama usted hermana? yo me llamo Dulce María Denise Ramos López y es de de Toluca mi esposo Carlos Hernández Sánchez es el patriarca de nuestra estaca ah perfecto ah mire qué bien pues mucho gusto hermana en conocerla igualmente mi hermana por el momento estamos en Ciudad Juárez hermana si gusta ay mucho gusto no más que hace mucho calor por allá no hermana hace mucho frío ¿ah sí? sí aún estamos en primavera y el sol es muy fuerte pero el aire es muy frío hermana ay no no entonces pero no como en Toluca no 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 como en Toluca el frío ah sí aquí el frío es es parte de la es su apellido de de Toluca sí sí es parte de la naturaleza el